El tema de Joao con Pablo, sintió una pequeña contractura Joao en la parte posterior de la pierna derecha si no me equivoco y por eso la decisión de que entre Pablo por Joao, que estaba haciendo un muy buen partido. Lo felicito, un muchacho 2002 de la casa, con mucho carácter, mucho temperamento, con mucho fútbol y bueno, contento por él y después entró Miguel que lo hizo bastante bien también. Sobre el funcionamiento del equipo, bueno, siempre el primer partido siempre es difícil, ¿no? Donde nos toque jugar, de local o de visita. El funcionamiento va a ir mejorando, tenemos muchos jugadores nuevos también en el once, en el plantel. Toma tiempo mejorar el funcionamiento, que se vayan conociendo y este partido no fue la excepción. Enfrentamos a un rival que es bastante difícil, que no te deja jugar, que no te deja jugar. Testigo mucho, siempre los partidos con boys son muy difíciles, son clásicos limeños, bueno, y nos costó bastante. Un equipo que se plantó muy bien, que agrupaba mucha gente, que no te daba espacios. Entonces el partido se hizo muy friccionado, ¿no? Complicó por momentos, perdíamos la pelota muy rápido quizás, pero después con el transcurso del tiempo el equipo agarró confianza, los jugadores también, y llegó el gol que nos dio la tranquilidad, ¿no? Como te repito, es el primer partido, ¿no? Ellos están conociendo a sus compañeros también. Una cosa es conocer a los compañeros en entrenamiento y una cosa es ya en competencia. Es el primer partido que jugamos a nivel de competencia y yo pienso que aceptable. Santiago García, que es un central con experiencia. El rifle, que es un interior, es un extremo, es un delantero con mucha experiencia, con mucha calidad, que también viene a sumar al grupo, Pablo Saba, que se encontró con el gol en la primera oportunidad que tuvo, con 25 minutos jugados, es lo más difícil para un delantero el gol y lo pudo conseguir, y eso le va a dar mucha confianza también. Pero en conclusión, aceptable, ellos van a seguir mejorando, van a conocer cada vez más a sus compañeros y yo estoy seguro que el funcionamiento va a mejorar también en lo colectivo. Ahora, desde hoy día, ya comenzamos a pensar en nuestro clásico rival, que es universitario, que va a ser un partido muy difícil, estamos enfocados en ello.